Se estima que en la costa caribe norte y sur se registran más casos de abuso sexual y embarazo en adolescentes. Sin embargo, a través de la campaña Niñas No Madre, estos casos se han visibilizado y denunciado, afirma Zaira Árceda, coordinadora de Reacción Joven. Según el último estudio del UNFA, del Poder de Decir de las Niñas de noviembre de 2018, dice que los mayores índices de este tema, que es con embarazo en adolescentes y uniones a temprana edad, como lo dice el estudio, donde nosotros decimos que muchas de estas ocasiones son violaciones, porque según nuestro código penal, dice que toda niña de 14 años de edad es una niña violada, niña embarazada es una niña violada. Entonces, en la costa caribe sur están el foco más alto, que están en tres comunidades, en la costa caribe, el cucarajil, el tortuguero y San Juan de Nicaragua. Tenemos ya como Reacción Joven tres años de estar haciendo incidencia en este sector y un año de estar hablando sobre la campaña Niñas No Madre. Sí, tenemos claro los espacios que nos han abierto los colegios, las universidades, es que están más informados. Podrían decirse de que las denuncias públicas, como son la importancia de los medios sociales, anteriormente era algo que no se estaba tratando mucho, era algo que no se estaba exponiendo. Entonces, desde que hemos estado haciendo bastante incidencia con esta campaña, es evidente desde las redes sociales, desde los medios, que cada día salen más los casos, y es que no pasaban antes, es que ahora se están evidenciando más, con toda la parte de sensibilización que ha hecho la campaña, y también las organizaciones territoriales, porque muchas de las organizaciones tienen años trabajando en estos temas. La coordinadora agrega que en agosto, de las 20 denuncias que fueron interpuestas en las autoridades, cinco abusadores fueron apresados. Estos son 20 casos que se denunciaron, y los que no se denunciaron, y los que no se hablan, a los espacios donde hemos llegado también comienzan a hablarnos y a contarnos de otra historia, que nosotros hasta ese momento también estamos conociéndolas, y todas esas historias también que nos están hablando. Entonces, siempre dejamos esta pregunta y dejamos a la reflexión de todos los casos que no nos damos cuenta, de todos los casos que no podemos documentar. Noticias 12, Darlene Tellez.